No somos una escuela tradicional Aquí no hay clases pesadas ni aburridas Maestros que motiva si es nuestro ideal Aprender inglés es fácil con nuestras guías Trabajamos con los padres siempre a tu lado Tutorías en inglés y en otras materias Matemáticas, ciencias, lo que necesites Usamos tecnología para que todo sea dinámico De a poco se llega lejos con Tiago Virtual School Clases en vivo, horarios fijos, interacción constante Eso es lo que ves, canciones gramática Juegos y más, una hora y media de pura diversión Trabajamos con los padres Es la mejor herramienta, sin duda alguna Zoom, sleep y clases nos ayudan Aprender en tiempo real es nuestro lema Las clases no son homólogos ni grabaciones La actividad, maestros que inspiran Alumnos que brillan, canciones que enseñan Competencias que motivan De a poco se llega lejos Juntos vamos a lograr Un futuro brillante Y ahora es la clave Y ahora es la clave De a tu costura Gracias.